La caída de ceniza en el Chaupi Localizado en el Cantón Mejía de la provincia de Pichincha La familia Soria Redrobán se esfuerza por salvar sus cultivos de papa y zanahoria Se está perdiendo porque está como quemando Los animales están enfermando y no comen la hierba bien Intentan además evitar que los alimentos se contaminen Y para ello tratan de mantener cerradas todo el tiempo puertas y ventanas Entra por cualquier pequeña parte Ingresa a la casa y de este modo no estamos seguros por nada Son de mascarillas las que nos están ayudando Les están capacitando a todas las parroquias Por el fenómeno natural el ganado no puede pastar en esta zona Por ello delegados del Ministerio de Agricultura Entregaron rechazo de banano a los campesinos Para que puedan alimentar a los animales Nosotros tenemos del total 15 cabecitas Solo de ordeño En la sala comunal de Chaupi Los moradores reciben capacitación y consejos de forma permanente Aquí la Secretaría de Gestión de Riesgos Ya ha entregado los kits Volcán a los habitantes El ministro coordinador de seguridad César Navas Durante el enlace ciudadano Pidió a la ciudadanía mantener la calma E informarse a través de la página web www.volcancotopaxi.com Tenemos los boletines oficiales Las amenazas o los sectores que están amenazados por la Ares Hasta el momento las autoridades han capacitado a 1983 jefes de familia En las zonas cercanas al Cotopaxi Valeria Villarroel, Gama Noticias Mire usted como se levanta ceniza con solo pisar el pasto De la cantidad de ceniza que cayó en el recinto Chaupi del Cantón Mejía Impresionante Bueno, a cuidarse no está por demás de estas recomendaciones Utilizar siempre mascarillas La manera correcta de protegernos frente a la ceniza Que nos puede causar también graves problemas Sobre todo respiratorios Y bye